bueno aquí estamos con otro nuevo vídeo como han estado viendo los que han estado siguiendo he estado subiendo contenido y vídeos de componentes eléctricos de cómo funcionan cómo saber que están en corto cómo detectar fugas fallas y etcétera he estado subiendo de ese tipo de contenido y pues en este vídeo que les traigo les menciono algunas cositas quien quiera aprender electrónica desde casa fácil rápido y sencillo pues este vídeo lo hice para eso para hacerles invitaciones a los que no sepan no tengan nada de conocimiento de cómo funciona un componente eléctrico pues en mi canal es estado subiendo contenido de diferentes componentes y en este vídeo voy a estar compartiendo o subiendo todos los vídeos de diferentes componentes en una lista de reproducción ok este va a ser el primer vídeo y aquí en este vídeo abajo oa un lado va a estar toda la lista de vídeos que voy a estar subiendo de diferentes componentes cómo detectar las fallas cómo detectar cómo funcionan cómo saber si está quemado y etcétera ok este vídeo solamente se trata de algo rápido no voy a hacer mediciones no voy a hacer chequeos de componentes no voy a decirles cómo se llaman ni nada de eso ok lo único que les puedo decir es muy importante a la hora de que nosotros vamos a aprender electrónica lo primero que debemos hacer es aprendernos los nombres de los componentes ok una vez que nosotros nos aprendemos los nombres de cada componente que hay muchos y diferentes no tenemos que aprender los nombres de los componentes ok así como lo hicimos la primera vez que fuimos a la escuela y no tuvimos que aprender la becedario ok ya que nos aprendimos la becedario de cada letra ya cuando las conocemos así de esta manera se trabaja lo electrónico la manera más fácil y sencilla aprender desde casa es aprendiendo de los componentes yo he estado subiendo diferentes componentes y en cada componente que subo mencionó su nombre ok bueno una vez que se han aprendido los componentes es igual que el abecedario vuelvo a repetir vas a ir juntando letras y ya después vas a ir juntando dos letras después tres letras y después vas a ir aprendiendo a leer pues así funciona estos componentes de esta manera una vez que te aprendes los los nombres de los componentes vas a ir checando la función que hace cada componente dependiendo del componente hay unos que se miden por voltaje otros se miden por amperaje otros se miden por continuidad y así si sucesivamente se van checando los componentes pero por eso estoy yo aquí para irles explicando poco a poco en cada vídeo que yo voy a subiendo igual me pueden preguntar y yo les puedo responder ya sea rápido o en cualquier momento bueno de o se trató este vídeo de mencionar algunas cosas que vienen en camino nuevos vídeos voy a empezar a subir muchos vídeos de reparaciones como como a dar stick y todo eso en diferentes equipos electrónicos ok diferentes como celulares latos bocinas bluetooth y algo similar el electrónico ok bueno yo creo que aquí vamos a acabar el vídeo no quiero que salga muy largo este es un intro y una información que les estoy compartiendo de lo que viene en camino y toda la lista de reproducción de todos los vídeos de reparación o ya sea vídeos de componentes van a estar aquí en este vídeo la lista y voy a estar subiendo nuevas listas y la voy a estar actualizando pero este es el primer vídeo y guía de todo lo que viene en camino ok bueno aquí me despido pero les sirva les guste sigan aprendiendo sigan se motivando y nos vemos en un próximo vídeo